¡Hola! Les voy a demostrar cómo 200 pesos pueden convertirse en 20.200. Ahorrando en una supercuenta Río, para hacer lo que uno quiera. Supercuenta Río 341-3333. Este miércoles, TNF presenta en exclusivo una emisión especial de Disney, festejando la Navidad. Vía satélite desde Disney World, un espectáculo único en el mundo. Toda la magia de sus desfiles de carrozas con los personajes más famosos y los musicales más espectaculares. Navidad en Disney World, en exclusivo, uno de los espectáculos más fantásticos del mundo. Este miércoles, a las 10 de la noche, por TNF. ¡Qué día! ¡Qué rata, loco! La chupa, la de química. Pará, pará, pará un cachito. Mañana, ojea la nación. Supercuenta Río 341-3333. Luis Miguel está en FM Hit. Los perros se han ganado la reputación de los perros. Los perros se han ganado la reputación del mejor amigo del hombre. Círculos a usar disfraces. La producción me avisa que afuera está lloviendo. ¡Decirle que pase! Ahora que la tecnología LG llegó a los acondicionadores, el clima lo maneja vos. Acondicionadores LG, únicos con control remoto y sistema caos que reproduce las brisas naturales. LG, la nueva cara de Gold Star. Júpiter, Júpiter, siempre te da más. Te desea feliz año, feliz Navidad. Para festejar y la noche iluminar. Pirotecnia Júpiter, no puede faltar. Júpiter. Como cualquier pareja, esperaban con ilusión su primer hijo. Es una nena. A los doce días, desapareció. Me robaron a mi bebé. Pero no tratea nada. Te deshiciste de tu bebé. No. El cuerpo apareció a metros de la casa. Jamás se supo qué pasó. Hasta que la historia volvió a repetirse. Tienen que bloquear las carreteras. Sí, sí, está bien. Y ya se llevaron a la misma trañita. Tranquilo, tranquilo, cálmese. Ese es el último rostro que la bebé Loraleigh y la bebé Heather vieron. Un conmovedor hecho real. Víctima preciosa. Este domingo a las diez de la noche. Por Dilefe. Cebollitas te regala un compact con villancicos y canciones navideñas elegidos por tus ídolos. Además, viene con un póster de los Cebo y muchas cosas más. Comprá, Cebollitas. Fran y Val fueron a un club de solos y solas. Mira a tu alrededor. Habías visto a tantas mujeres tan patéticas y desesperadas. ¡Ay, señorita Babbo! La niñera. Este lunes a las tres de la tarde por Dilefe. Rondon. Ya sabemos que los perros pueden ser el mejor amigo del hombre. Compañeros leales. Hola. Les voy a demostrar como doscientos pesos pueden convertirse en veinte mil doscientos. Ahorrando en una supercuenta Río. Para hacer la que uno quiera. Supercuenta Río, tres, cuatro, uno, treinta y tres, treinta y tres. Virginia está demasiado segura de su victoria. Soy Virginia Casenave, la esposa de Simón. Yo que usted no me haría mucho problema. Y si recupera la conciencia por unos minutos, podría decir cualquier cosa. Por eso lo mejor es dejarla acá. Estará aislada y podremos vigilarla mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Amelia. Nunca me quisiste. Y ahora vas a tener que depender de mí. ¿Viste las vueltas que le reunan? Amor sagrado. Este lunes a las cuatro de la tarde por Dilefe. Supercuenta Río, tres, cuatro, uno, treinta y tres, treinta y tres. Este lunes en el show de Videomatch, tiramos la casa por la ventana. Las figuras más importantes de la Argentina van a estar en nuestro programa. Susana Jiménez, Valeria Maza, Andrés Calamaro, el Puma José Luis Rodríguez, Natalia Oreiro, Jorge Lanata, Mariano Grondona, Soledad, Oscar Ruggeri. ¿Saben hasta quién va a ser una cámara cómplice? Gabriela Sabatini, le va a hacer una cámara al hermano. Mira, mira, en Bolivia. ¿Vas a parar de darme la manita acá? Una película de cocina. Así. Pará con la mano. No es lo que arreglamos. ¿Ves que alguien se está tocando? No, pero yo soy así. No, pero yo soy así, pero a ella no le gusta. Es un guardabosque, viejo. Conducir programa tranquilo. Vos le estás tocando la gamba. Ocupate de vos. A ver las cosas que me ha dicho a mí y este no ha dicho nada. A vos te debe gustar. No, porque a tu hermano no le gusta. Capaz que no. No, 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 no. Y además, una cámara sorpresa alucinante. No te la puedo contar porque la víctima aún no está enterada. Este lunes a las 21 en el show de Videomatch. River, tricampeón del fútbol argentino, obtuvo esta noche el torneo apertura de fútbol luego de empatar 1 a 1 con argentinos. Salas en la primera parte para River, Saavedra para argentinos. En cuanto a Boca, no le alcanzó, quedó un punto de River a pesar de haber goleado 4 a 0 a Unión de Santa Fe. Mañana todos los detalles, la alegría de los de Núñez y el sabor amargo de los de Boca. Al mediodía y a las 19 en nuestras dos ediciones. Hoy le seguiremos acercando información más tarde. Hasta luego. Este domingo, todo River campeón en el deportivo. Los goles y las mejores jugadas del tricampeón. En un análisis total revivimos los momentos más emocionantes del ganador de la apertura. Las secciones con las curiosidades. Y en exclusivo, la opinión de José Luis Gilabert. El deportivo con Fernando Niembro, Mariano Clos y la participación de Alto Proyecto. Este domingo a las 24, por TICLEFE. A veces cuando los animales atacan, es parte de algún espectáculo ancestral. Las corridas de toros, hombre contra animal en un concurso violento. Esta Navidad, nadie se va a quedar sin recibir su regalo. Porque Soleil Factory bajó sus precios. Participe de una promoción por miles de premios y unas vacaciones totalmente pagas para usted y su familia. Soleil Factory. Es mucho más barato que los shoppings. Es tan hermosa como peligrosa. Llevamos una vida al margen de la ley. Pero el gobierno vio en ella la materia prima para crear una nueva clase de agente especial. Ahora es una máquina de matar. Es Nikita. Aquí es donde entrenarás. Donde aprenderás. ¡Ábrelo! Después de dos años y todo va bien, trabajarás para nosotros. ¿Por qué a mí? Una mujer tan bella que puede matar a sangre fría. ¡Nikita! Muy pronto, TICLEFE. Una reunión inolvidable. Comprende que mi amor burlado fue ya, ya tantas veces. José Luis Rodríguez junto a los Panchos. Que se ha quedado al fin mi pobre corazón. Con tan poquito de... El Puma inolvidable. Me tienes que ayudar de nuevo a amar. El Compacto sin cassette. Sony Music. El Compacto número 17 es espectacular. Porque viene con el tema Todo el año es Navidad. Cantado por los más grandes de la movida tropical. ¡Tenelo! Teleclic ya está en el kiosco. Y en esta edición, Emanuel Ortega confiesa. Me voy a vivir a New York porque quiero conocer la vida. Y el suplemento con los artistas navideños. Pida Teleclic con el suplemento. Y llévese gratis el Compacto número 17. Con el tema Todo el año es Navidad. Si con esta canción Algo fuera a cambiar Cantaríamos todos Por un mundo de paz Por un mundo de paz Si con esta canción Si con esta canción Pudieras sonreír Te daría mi mano Para hacerte feliz Navidad Navidad Campañitas Solo Lucesitas Solo Con la paz Navidad Navidad Estrellitas Navidad Nos alumbran Una vez más Navidad Que todos nuestros sueños Que todos nuestros sueños Se hagan realidad El jueves 25 A las 21 y 30 Vamos a encender el cielo de Buenos Aires Con la luz de nuestros mejores deseos Para el 98 Todos juntos En el hipódromo argentino de Palermo A las 21 y 30 horas Venga con su familia A partir de las 18 Nos prepararemos para vivir El más mágico de los espectáculos Vamos a iluminar El futuro de otro año Juntos Realización integral Juegos artificiales Júpiter Enrique Iglesias Está en FM Heat El poder de la música No es sorprendente Que los profesionales Que trabajan con animales peligrosos Algunas veces Se conviertan en sus víctimas Lo que es aterrorizante Es cuando la gente ordinaria Se enfrenta al Feroz ataque de un animal Cuando regresan A su ambiente natural A continuación Dos rottweilers Amenazan a oficiales Del control animal Un oso grizzly Ataca a un camper En Alaska Un elefante Ataca a su entrenador En el zoológico De Los Ángeles Examinadores de melones Supervisores de fechas Clasificadores de huevos Buscadores de precios Inspectores de frutas Seleccionadores de pales Rastreadores de tomates Con tantos controladores De calidad en estos días Coca-Cola Se enorgullece De facilitarles la tarea Tiene una sola chance Falta un minuto Y si consigue el gol Pantalla super plana 800 líneas De alta definición Y sistema Picture in Picture Para que puedas ver y escuchar Dos canales a la vez Televisores LG Con audio independiente Para el segundo canal Y sonidos Around Stereo LG La nueva cara de Gold Star Solo Bart Se anima a entrar En una casa embrujada Dale a tu vida Alegría Macarena Que tu cuerpo Es para darle Alegría y cosa Debemos ayudarlo La dueña Exige un castigo Tener que pasar Mi tiempo libre Limpiando vitrinas En un caserón Antiguo De una vieja bruja Señora Le confieso Que estaba muy mal informado Sobre las brujas Los Simpsons Entreno Este lunes A las 6 de la tarde Por Telefe Júpiter, Júpiter Siempre te da más Te desea Feliz año Feliz Navidad Para festejar Y la noche iluminar Pirotecnia Júpiter No puede faltar Júpiter Mi película ya está en video Pa Chicos La película de Dibu Ya está en video Sí Lo mejor para esta fiesta Todas las aventuras De Dibu Y Bukil A un precio increíble Dibu La película Ya está en video Pedila Para este 98 Lo mejor para todos Felicidades En la mañana de la radio De 6 a 9 Primera mano Con Carolina Perín Osvaldo Granados Y Luis Majul De 9 a 13 Tiempos modernos Con Oscar Gómez Castañón Y Jorge Jacobson A la mañana Sienta Continental Gente de Radio Como cualquier pareja Esperaban con ilusión Su primer hijo Es una nena A los 12 días Desapareció Me robaron a mi bebé Pero no traté a nada Te deshiciste de tu bebé No El cuerpo apareció a metros de la casa Jamás se supo qué pasó Hasta que la historia volvió a repetirse Tienen que bloquear las carreteras Y se llevaron a mi otra Tranquilo Tranquilo Cálmese Ese Es el último rostro Que la bebé Loraleigh Y la bebé Heather Vieron Un don movedor Hincho real Víctima preciosa Este domingo A las 10 de la noche Por Dilefe El nuevo número de Chiquititas Es espectacular Porque trae una doble etapa Y dos super regalos Un video con los mejores clips De las chupas Y un almanaque 98 Re lindo Pedí Chiquititas Con el video y el almanaque Estadísticamente Los ataques de animales salvajes Son pocos Mucha gente ha sido Repentinamente atacada Por sus perros mascota De acuerdo a la sociedad De acuerdo a la sociedad